¡Hola! ¡Espera! ¡Espera! ¿Por qué hay un pingüino en nuestra casa? Necesita que lo ayudemos. Mira todo este petróleo. No te muevas, te voy a limpiar. ¡Es un pingüino! ¡Su nombre debería ser Dindim! Inspirada en la increíble historia real. Del pingüino Dindim. Siempre encuentran el camino a casa. Mismo nido, misma pareja. ¿Estás bien? Sí. ¿Hiciste lo mejor para el pingüino? Para Dindim. Es muy amigable. Entró muy rápido. ¿Normalmente hacen eso? Me agradas. Dame una etiqueta, por favor. ¿Dindim? ¡María, mira esto! ¿Regresó? ¿Tienes hambre? Por supuesto. Creo que a todo el mundo le interesaría su historia y la de Dindim. Debes ver esto. Cuatro millones de vistas. ¡Es famoso! Es increíble. Es de los nuestros. ¡Oye! Desde hace un par de años ha llegado un junio. Él va y viene cuando le place. Siempre está feliz de ver a Joao. Este pingüino viaja más de 8.000 kilómetros cada año para visitar a su amigo. ¿Recuerdas al pingüino? Hemos decidido traerlo a la universidad para estudiar su interacción con humanos. ¿Dónde está Dindim? Debo encontrarlo. Descubre un viaje extraordinario. ¡Dindim! ¿Es un mascota? No es mi mascota. Es mi amigo. Mi amigo el pingüino. Próximamente solo en cines.